Yo siempre que voy al baile como me gusta, como lo suena Y es que desde me gusta como lo siente, como lo suena Mira como suena mi lecito, mira que sonido mas bonito Mira como mueven las caderas, esa morena que con vialdera Mira como mueven las caderas, esa morena que con vialdera Yo siempre que voy al baile como me gusta ese sonidito Y suena, suena que rascate y cuando suena suena un colito Mira como suena mi lecito, mira que sonido mas bonito Mira como mueven las caderas, esa morena que con vialdera Mira como suena mi lecito, mira que sonido mas bonito Mira como mueven las caderas, esa morena que con vialdera Yo bailo y requete bailando toda la noche con mi morena Y es que desde me gusta como lo siente, como lo suena Mira como suena mi lecito, mira que sonido mas bonito Mira como mueven las caderas, esa morena que con vialdera Mira como suena mi lecito, mira que sonido mas bonito Mira como mueven las caderas, esa morena que con vialdera Mira como suena mi lecito, mira que sonido mas bonito Mira como mueven las caderas, esa morena que con vialdera Mira como suena mi lecito, mira que sonido mas bonito Mira que sonido mas bonito, mira como mueven las caderas, esa morena que con vialdera Y por ahí quedo, el violincito por ahí, saludando a esa linda pareja Por supuesto como es mi amigo Trini Para que la pasen gozando de lo mejor por supuesto esta noche Saluditos ahí para Trini Que le encanta la música de Wilmen y sus relámpagos de marazán Así que nosotros continuamos sin parar esta noche Para que ustedes la gocen y la disfruten Los vamos con algo que dice y suena de la siguiente manera Y por ahí quedo ese violincito por supuesto Esperando que le estén pasando un abrazo Pero nosotros vamos a encontrar por ahí también Me solicitaron una canción ya ratos Que lleva como cítalo Roberto Ruiz Yo no lo conozco Roberto Ruiz Pero me dijeron cántale una canción a Roberto Ruiz Así que bueno vamos a ver Que levante la mano quien es Roberto Ruiz esta noche señores Para cantarle esa canción Claro que sí viejón Entonces lo vamos con este Y esto es con algo que suena y dice De la siguiente manera Si tú quieres tomar cerveza No trago de vino Un trago de a mí Por eso no se preocupe Todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí Es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupe Todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí Es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupe Todo lo paga Roberto Ruiz Y esos tragos esta noche Los va a pagar mi amigo Manuel Es el trago que me gusta a mí Es el trago que yo traigo allí Pero vos no se preocupe Todo lo paga Roberto Ruiz Cuando llega rico latino Todos lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí Es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupe Todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí Es el trago que yo traigo aquí Por eso me se preocupen Todo lo paga Roberto Ruiz Y ese Roberto Ruiz Paga todo en Rincón Latino Cuando llega a las cantinas Todos los miran, todos la lanzan Se llama Roberto Ruiz El preferido de las muchachas Cuando llega a Rincón Latino Todos los miran, todos los abrazan Se llama Roberto Ruiz El preferido de las muchachas Es el trago que me gusta a mí Es el trago que yo traigo aquí Por eso me se preocupen Todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí Es el trago que yo traigo aquí Por eso me se preocupen Todo lo paga Roberto Ruiz Y ese Roberto Ruiz esta noche Creo que es DJ Vázquez Todo lo va a pagar Así que váyase sacando el billete viejón Así que nosotros continuamos Sin parar esta noche Al estilo de Wilmer Y los relámpagos de morazán Con el ritmo de la música Campirana por supuesto Esperando que la estén pasando El ritmo de ese corazón Y nosotros continuamos Sandoando como el billeto Que dice y suena De la siguiente manera Y se vino el aguacero Hasta el rincón latino Este aguacero que me está cayendo Amita mía que me tiene loco Y con este frío que me está matando El aguardiente ya queda muy poco Este aguacero que me está cayendo Mamita mía que me tiene loco Y con este frío que me está matando El aguardiente ya queda muy poco Ábreme la puerta mi negra Que me estoy mojando Ábreme la puerta mi negra Que me estoy mojando Ya no aguanto más de aguacero Me estoy mojando Ya no aguanto más de aguacero Me estoy mojando ¡Vamos! 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 Con este agua al cerro que me está cayendo Mamita mía que me tiene loco Y con este frío que me está matando Que la muerte te ya queda muy poco Con este agua al cerro que me está cayendo Mamita mía que me tiene loco Y con este frío que me está matando Que la muerte te ya queda muy poco Ábreme la puerta mi negra Que me estoy bajando Ábreme la puerta mi negra Que me estoy bajando Ya no aguanto más de agua al cerro Me estoy congelando Ya no aguanto más de agua al cerro Me estoy congelando Pero que rico Suena la cumbia Ábreme la puerta mi negra Que me estoy bajando Ábreme la puerta mi negra Que me estoy bajando Ya no aguanto más de aguacero Me estoy congelando Ya no aguanto más de aguacero Me estoy congelando Y por ahí quedó el aguacero por supuesto Al estilo de Wilmer y los relámpagos de Barazán Esta noche Esperando que lo estén pasando Rico sabrosón por ahí Saludando a todos los amigos Que se encuentran todavía en la pista bailando Y gozando y gozando de la música campeana por supuesto Así que nosotros vamos a continuar Sin parar Aquí no se vale que paremos canción por canción Esto es Sin parar Hasta el amanecer Dice Víctor por ahí Y mi amiga Juana también Así que bueno Nosotros vamos a continuar Con el ritmo campeonato de Wilmer Y los relámpagos de Barazán Con algo que dice y suena De la siguiente manera El negro, el negro El negro te ríe El negro, el negro El negro te ríe En la casa de Majaca Hay un negro conocido Que te te gusta y te cae Y te ríe Y te ve Pero tú más El negro, el negro El negro se ríe El negro, el negro El negro se ríe El negro, el negro, el negro, el negro, el negro Y te ríe Sin esperar esta noche Aquí al rincón latiendo por supuesto Y a ver, un saludito por ahí Quienes están disfrutando de esa rica cerveza por supuesto Así que para todos esos que les gusta la cerveza Les vamos a cantar esa canción que se llama La cerveza por supuesto Así que lo vamos con algo que dice y suena De la siguiente manera Mirando llenarse el bando Y viendo crecer la espuma La mente se me hace bruma Y los recuerdos no me hacen caso Va llegando paso a paso Haciendo del más humido Igual borracho perdido Digo y matico por mi fracaso Así como en la cerveza La espuma desaparece En solo cuestión de meses Ella cambió mi risa en tristeza Por eso es que con cerveza Hoy vino por su abandono Y pues como en la cerveza Que la adoré y la puse en un trono Una cerveza la trajo a mí Pa' que alegrara mi vida entera Si la cerveza pudiera ir Salve llorar a saber mi pena Una cerveza la trajo a mí Pa' que alegrara mi vida entera Si la cerveza pudiera ir Tal vez llorar a saber mi pena Y que rica cerveza Saludcito con modelo Mirando llenarse el bando Y viendo crecer la espuma La mente se me hace bruma Y los recuerdos no me hacen caso ¡Warning! ¡Oh! ¡Polanda!